Pisa y corre, pisa y corre, tu programa deportivo dominical aquí en la 800. Pisa y corre, pisa y corre, con el gran Alfredo González. Corredor en primera, corredor en tercera, batazo ahí a largo, difícil por el jardín central. El jardinero central la persigue y la captura. El manager le grita al corredor de tercera, pisa y corre, pisa y corre. Es el programa deportivo que se transmite aquí en Radio 800, La Gigante del Vial. Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana. Queda con ustedes la nueva voz deportiva, el gran Alfredo González. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí, son las 7 de la mañana en punto, así es que ya estamos aquí. Gracias a Dios, gracias papito Dios por traernos de nuevo a esta cabina de transmisión. Gracias a la administración de la radio, al licenciado Martín Madriz, al ingeniero Enrique Quiñones, a su eminencia Carlos Aragón, no fue a misa, dice Carlos Aragón. Hoy se encuentra, hoy lo, hoy, que, que, gracias a don Martín por ponernos, dice, no te voy a poner, me dice, me lo encontré esta semana, don Martín. Me dice, no te voy a poner, me dice, a un controlista, te voy a poner a dos, me dice, por la calidad del programa. En combo, en combo, en combo, en combo, en combo, estamos, tenemos los controlistas ahora. Qué barba. Y me dice, y como va a ser mejor, el próximo domingo te pongo tres. Qué barba. Buenos días, Ricky Martínez, ya estamos aquí, muy contentos, muy alegres. Así que, gracias también, a ustedes, queridos oyentes, que ya estamos aquí, con toda, toda esa información deportiva, solo en este programa deportivo, se escucha con calidad, se escucha la emoción, verdaderamente. Gracias, queridos oyentes, gracias, queridos patrocinadores, por estar siempre pendientes de nosotros, en este programa deportivo. Buenos días, Ricky Martínez. Buenos días, buenos días, licenciado Alfredo González, buenos días, doña Mayra, doña Mayra, buenos días, muchas gracias. Qué barba, ese titán no se hundió, vino sano y salvo, así que ya lo recibí, muchas gracias, buenos días a todos los oyentes de Radio 800, su programa dominical, como lo es Piscicorre, mucha información del deporte nacional e internacional, así que hoy es domingo 23 de noviembre del año 2014, solamente faltan 15 días para la gritería, el 7 de diciembre, efectivamente, restan 32 días para el 24, y para que finalice este año, faltan Charlie Maltés, 38 días para que el año 2014 finalice, muchos proyectos realizados, unos por realizarse, bien o mal, este año pienso que ha sido muy, muy productivo para todos los nicaragüenses, así que estamos hablando sobre los resultados del fútbol nicaragüense, femenino, se perdió ante la selección de Costa Rica, se perdió ante la selección de Venezuela, esto en la edición número 22 de los Juegos Centroamericanos del Caribe, que se realizan en Veracruz, México, la actuación de los nicaragüenses en ese evento, también estamos hablando sobre la pelea de Román González de Mente, la victoria reteniendo el título, también hoy, muchachos, hay jornada 18 del fútbol de primera división, el Juventus juega en el Olímpico del ND, el equipo de la UNAM Managua juega en el Estadio Nacional, también estamos hablando sobre las actividades que está realizándose, ganó, para los que preguntan, cómo salió el equipo merengue, el equipo Real Madrid, efectivamente, obtuvo su victoria en la jornada de eso, todo eso, estamos ampliando la mañana de hoy. Buenos días, licenciado Alfredo González. Gracias, así es que nosotros estamos aquí, por cortesía de Emprovisa, Emprovisa, su seguridad asegurada, la tiene Emprovisa, buena esa, con Edward a la cabeza, Emprovisa capacitando y Emprovisa resguardando. Hombre, Ricky, y nos pusieron ahora ahí en la entrada, un vigilante más alto, más grande, más portachón, que no me conocía, dice que es nuevo, dice que es nuevo, y entonces me dice, ¿dónde vas, señor? Y ahí lo digo, soy el... Y no aceite de colma, nada. Nada, nada, nada. Así es. Mire, es que yo le traía, le digo, al otro señor, le digo, le traía al otro señor, le digo, este... Un paquetito aquí, que le traigo, le digo, pero como siempre me lo cambia, y no, 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 me dice, déjelo, mejor déjelo al nuevo controlista. Sí, sí. Ah, qué hora. Así es que ahí puede llamar usted al señor Cecilio López. Está del señor Cecilio López, de Emprovisa, está de la Plaza Julio Martínez, 75 varas, al este, puede llamarlo al 2268-1221. Atención, Cecilio López, señor, lamentablemente, las estadísticas y resultados de esa liga San Francisco de Asís, allá que se juega en, dicen que se juega por el lado de la carretera vieja hacia León. Ya, debe de haber con señal de humo, debe de poner un trapo ahí para tapar esa liga, porque no se escucha por ningún lado. Así es que, buena esa, con Network a la cabeza, en Procat capacitando y Emprovisa recordando. Y la selección de Nicaragua ya llegó el día de ayer, la que estuvo participando en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, México, y quien obtuvo la medalla de plata por tercera, por cuarta ocasión, la selección de Nicaragua, desde que se juegan estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, desde 1926, Nicaragua no ha podido conseguir una medalla de oro. Y seguimos impecables también, Ricky Martínez, porque tampoco le hemos podido ganar a las selecciones de Cuba. Durante, históricamente, nos hemos enfrentado muchas veces en estos Juegos Centroamericanos. Así es que, seguimos impecables, y lamentablemente, pues, también en el juego final de estos Juegos Centroamericanos, en Veracruz, México, por la medalla de oro, no la pudimos cambiar de plata hacia oro, y lamentablemente, pues, la selección de Nicaragua cayó nueve carreras por tres. Así es que, lamentando, pues, verdaderamente no poder cambiar ese color de plata por la presea dorada. Pero los muchachos, los muchachos fueron tranquilos, porque, lamentablemente, pues, en el último juego no pudimos hacer nada, 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 y tampoco, pues, pudimos mantener la hegemonía en las estadísticas de los errores, que Nicaragua, pues, no había cometido tantos errores. Y se cometieron tres errores, lamentablemente, para que Nicaragua cosechara solamente cuatro errores durante todos esos Juegos Centroamericanos. Así es que, Deportivo RAN, somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World, Bambat, Miking, Marucci, Combat Esport, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tiene aquí, Deportivo RAN, puede llamar allí al señor Raúl Arostegui, al teléfono 22-80-0577, o a su celular, el 88-82-2646. Deportivo RAN fue el que le suministró todos los bates que llevó la selección de Nicaragua hacia Veracruz, México, y también la selección, la selección de Nicaragua iba elegante. Ustedes vieron esos uniformes elegantes. Así es. ¿Por qué? Porque pasaron haciéndolos allí por Deportes Rivera. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandea, León, Esteli, Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimientos, trofeos, artículos de caza y pesca. Le confeccionamos el uniforme de su preferencia. Estamos aquí en Managua de la Iglesia y el Calvario, dos cuadras al lago, 75 varas arriba. Deportes Rivera, presentes en el deporte nicaragüense. Y la radio, la radio, ya le llamamos a Carlos Aragón. Sí, señor. La radio 800, ya llamaron a Sabripín, Servicio Abrillantado y Pintura. Y la radio la vamos a ver elegante. La vamos a ver elegante porque la va a pintar con Sabripín, que le pinta su casa, su vivienda, sus habitaciones, su residencia. Hasta le van, dice Carlos, que le va a hacer ahí muy bonito la decoración a su niño en el cuarto. Qué bárbaro cómo está esa empresa de Sabripín, Servicio Abrillantado y Pintura. Puede llamar ahí al teléfono 2255-2766. Saludos a Julito Miranda, que ya está en sintonía de su programa Pisa y Corre. Y ya vamos a tener también toda la información. Ya nos están llegando los mensajes. Ya nos están llegando los mensajes. Atención a nuestros amigos allá en Matiare, Chinandega. Ayer estuvimos allí viendo a las muchachas del softball en este campeonato nacional categoría mayor. Son de 17 a 26 años la categoría mayor de estas muchachas. Qué bien que juegan estas muchachas del softball de lanzamiento rápido femenino a nivel nacional. Hombre, mire a una muchacha ahí. Señor. Del lado, dicen que es del lado de la joya, del lado de Chinandega. Eso yo creo que le vamos a decir al administrador general del equipo de la fiera del San Fernando que la contrate. Las agarra todas, todas, todas. Así es que vamos a ver qué pasa con este campeonato nacional que el día de ayer fue partidito cerrado. Estuvimos ahí viendo el juego entre Chinandega, las muchachas de Chinandega y las muchachas de Managua. Así es que muy, muy, muy concurrido. También estuvo ahí el campo Roger de Xion. Ahí, hombre, no conocía yo por ahí. Andaba perdido yo como perro en procesión, pero al final pues que ya cuando miré estaba metido en el mercado, Charlie Melté. Buenos días, Charlie. Un gusto tenerte siempre aquí con nosotros. Y ya pues estamos aquí con toda la información en nuestro programa deportivo Pisa y Corre. Efectivamente, muy buenos días a toda la afición de su programa Pisa y Corre solamente aquí en Radio 800, La Gigante Internacional. Hoy regresamos nuevamente, como ya lo decía el licenciado Alfredo González, después de haber estado tomado unas vacaciones ahí. La verdad que es innecesaria, pero bien, así son las cosas. Pero ya estamos nuevamente con ustedes por gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos mantiene vivos para que todos ustedes estén informados de la noticia que nosotros les traemos. Domingo a domingo aquí en su programa Pisa y Corre que se transmite los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Bueno, así que, Ricky Martínez. Señor. Hombre, y en el fútbol internacional estaba yo sorprendido leyendo una noticia, una nota internacional, ¿verdad? De los que siguen al Barcelona y es el récord de Messi. El argentino Lionel Messi anotó tres goles el día de ayer ante el equipo del Sevilla que ganó 5 a 1 en la doceava jornada del campeonato de fútbol español. Así es que históricamente, ¿verdad? Con esta tripleta. 253 goles. 253. Usando la camisa del Barcelona. Del Barcelona, 253. Y con eso, pues, supera la marca anterior de 251, tanto que tenía Telmo Sarra. ¿Con quién jugaba Telmo? Sí, así es, así es. Telmo Sarra. Así es, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Qué cantidad de goles. Pero también se escucha o ya se sienten las especulaciones que Lionel Messi se siente una como efervescencia ahí en el campamento del Barcelona de que potencialmente es posible de que Lionel Messi se cambie de club. Eso también se ha estado especulando esta semana y mucha información alrededor de que Messi pueda cambiarse de la camiseta azulgrana. Eso es posible también. Sí, claro que sí. Por cuestiones de negociación, de plata, de nuevo club. En esa empresa grande, obviamente, sí, claro que sí, obviamente en esos lugares grandes no sería el primer jugador de gran envergadura que cambia de uniforme, cambia de club. Entonces, recordemos que esto es oferta y demanda entre administradores, una buena bolsa, una buena plata por Messi, millones, por no decirlo así, caerían a la arca del equipo del Barcelona y recordemos cómo está la economía en ese país. Sin duda, sería un gran levante para la inversión del equipo, de sus fuerzas básicas, nuevos jugadores y eso alimentaría económicamente al club del Barcelona. Efectivamente, pero bueno, como se trata de oferta y demanda definitivamente, creo yo que, ¿qué importan los récords en este momento? Nada. ¿O seguirán cosechando solamente éxitos alrededor del Barcelona si eso es lo que él prefiere? En lo personal, pues, obviamente para él, pues, un estímulo, un gran boom para él, pero, obviamente, como se dice, los récords se hicieron para derribarlo, lo está haciendo, a su gusto y antojo. Esto le levanta más la aguja a él como jugador. En lo personal, cambiar de clubes también, obviamente, esto, y como repito, pues, no sería el primero ni el último. Recordemos que incluso jugadores del Barcelona en su momento estuvieron con el Barcelona, pasaron al equipo merengue, que son rivales a muerte en el buen sentido de la palabra, el caso de Figo, el caso de Ronaldo, entre otros jugadores, y no sería la excepción que Messi, por qué no decirlo, pasara a otros clubes con una buena bolsa para el club y, obviamente, para él. Y levantar el perfil del ranking de ese club del que vaya y, por supuesto, a la liga. Definitivamente, bueno, pero hay algunos barcelonistas, ¿verdad? Muchos, 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 muchos aquí en nuestro país y esperamos, pues, también que sigan los récords de estas figuras internacionales alrededor del fútbol internacional. Así es que, bueno, y el plato nuestro, el plato deportivo, el plato de lo que nos conllevó a obtener la medalla de plata y es que el día de ayer, pues, ya regresó la selección nacional. Llegaron los medallistas de plata a Nicaragua el día de ayer, así es que la selección, ya llegó el que andaba ausente, y ese no consiente nada. ¡Qué barro! Y con ese bolso que anda, maestro, unos días. Oye, hasta que tiembla, tiembla en la computadora aquí cuando llega Benito Manico. O tiembla la competencia. No, hombre, oye, no ha abierto el Facebook y ya está lleno. Así es que la selección mayor arribó el día de ayer a las 10 de la mañana. No nos dejaron entrar, pues, ahí a algunos lados, pero así son las situaciones. Así es que la selección, ¿qué pasó? ¿Trae nuevo radio? No, es el mismo. Es el mismo. Ah, no, yo creía que era una nueva grabadora. Yo creía que era una nueva grabadora. De que iban a venir a las 10 de la noche. No, a las 10 y 30 de la mañana. De la mañana, bien. De la mañana, sí. Hombre, hubieran hecho un recibimiento enorme, ¿verdad? Sí, sí. Porque se lo merecen. Sí. Quedar encima de otros países que invierten demasiado plata en el béisbol, yo creo que sería justo. No, pero ya es una campanada para Nicaragua para los Juegos Panamericanos en Toronto en el 2015. Que van a iniciar ahí como el 10 de julio. Sí, ellos clasificaron. Ah, definitivamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De que como ya Nicaragua, al haber logrado en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe la medalla de plata, obviamente que los equipos que quedaron rezagados como potencias como Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, obviamente que estos equipos tienen y tienen la misión de reforzarse para hacer un mejor papel en estos Juegos Panamericanos en el 2015. Y desde luego que también Nicaragua podría hacerlo, debe de hacerlo, para fortalecer, sobre todo, ¿verdad? El departamento de picheos que es donde objetivamente Nicaragua falló, sobre todo en el último juego falló. Le faltó, ¿verdad? En este caso, el bullpen no falló. El bullpen, ¿verdad? De los lanzadores o los picheres intermedios, el relevo medio faltó. Por el contrario, Cuba, ¿verdad? Tenía fortaleza en ese relevo medio. Y fue lo que al final, pues, prevaleció. Prevaleció de que Nicaragua, pues, no pudiera jugar. Como decía yo, pues, ya Nicaragua no tenía nada que perder. Tenía que jugar relajadito, sin presión. Si los presionados eran los cubanos, por mantener la hegemonía, por mantener y prevalecer de que ellos son los superiores en esos Juegos. Y siempre que llegan, pues, dicen ellos, nosotros venimos aquí por la medalla de oro. Aunque al inicio, yo pienso que al inicio, la selección de Nicaragua con Cuba, pues, se marcó muy bonito la jugada. Vinía Inistraínez, pero ya después se marcó la diferencia teniendo el dominio total en la selección de Cuba. Pero, Charlie, yo creo también, ¿verdad? Que Nicaragua debió, en este caso, yo digo entre comillas, ¿verdad? En este caso, el sistema Areas no funcionó. Yo pienso que debió dejar un poco más a Carlos Teller. Se merecía estar ahí porque apenas estaba perdiendo una carrera por cero en tres entradas. Que dicen que estaba descontrolado. Para mí, no. Yo estuve conversando con él, ¿verdad? Y me dicen, no, yo lo que estaba haciendo es cuidadoso por la zona. Porque a los cubanos tienen que huirle, ¿verdad? Variarle los lanzamientos y moverle la pelota por las distintas zonas. Yo pienso que él no estaba descontrolado. Estaba siendo cuidadoso. Estaba siendo bien reservado con los picheos que estaba haciendo alrededor de la zona de Stripes. Y de la zona que estaba siendo cuidadoso. Parte de eso fue que en la misma primera entrada, ¿verdad? Obligó y dejaron a los cubanos la base llena. Fue por eso mismo. Así que... Sí, creo de que... Bueno, de mi punto de vista, creo de que cuando hubo un pitcher de la calidad de Teller, de JC Ramírez y de Winston López, son peloteros que ya son peloteros caracterizados, que ya son peloteros por grado. Incluso, pues, son peloteros que están en las grandes ligas. Son peloteros que... Son peloteros que tienen que estar efectivamente. Y eso fue lo que le... El descontrol. Yo pienso que sí. Que en los primeros innings, él estuvo de esa manera. Y es más, salió a flote. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta después de que él tenía que poner strike. Se la base llena y afortunadamente, pues, se salió... No salimos, pues, como nicaragüenses que somos, ¿no? Pero estaba pichando demasiado finito. ¿Y esto por qué? No estaba de acuerdo yo de que estuviera pichando demasiado finito. Si nosotros estamos en la primera, en el primer inning. En el primer inning. Y ya estábamos en problemas. Pienso de que sí, de que... De que Novela Areia lo debió haber sacado en ese mismo momento porque ahí teníamos que desfilar todo. El que no estaba bueno tenía que salir. Y la verdad es que las cosas, pues, de que los otros picheres que vinieron también hicieron una buena labor hasta en ese momento. Salvo el Vingorosco. Exactamente, salvo el Vingorosco, efectivamente. Y la verdad es que se hizo un buen trabajo. Se hizo un buen trabajo y estamos clasificados, pues. Y hay que ver allá porque estos cuatro equipos que clasificaron son los que van para allá, para Emo, entonces, el próximo año. Así es. ¿Qué es lo que necesita de terapia nuestra selección nacional en el futuro, licenciado? Me parece de que no solamente basta con cautear a los adversarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos, uno? Y lo segundo es esa preparación psicológica que tienen que hacer los managers con los jugadores, con los peloteros, para decir, bueno, aquí no tenemos nada que perder. Aquí todo lo que hagamos es ganarse, señores, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esos errores, me parece a mí que son parte. Claro, en el béisbol se da todo eso, pues. El error es parte del juego, se dice, pero esos errores muy constantes me parece a mí que es una manera de presión. ¿Verdad? Es una manera de presión. Yo, vamos a dejar ahí el tema, pero lo vamos a recuperar. Tenemos allá, bueno, vamos a agregar todavía eso un par de asteriscos más. Yo le agregaría también de que en la preparación, en la preparación de Nicaragua o las selecciones, y hablo de las selecciones en general, ¿verdad? Para imprimirle más, sobre todo, reconocer en práctica, ¿verdad? En práctica, el picheo zurdo. ¿Qué tanto daño nos hace el picheo zurdo? Y lo demostramos tanto con la selección nacional sub-21 en China, Taiwán, como en la selección que estuvo participando acá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos una llamada, Carlitos, vamos. José Escorcia, vamos a darle paso entonces a José Escorcia, el hombre que está conviviendo con los cráteres allá y los meteoritos que han caído por el sector de Veracruz. Ya dice Lucas Reyes que está poniendo manos en el asunto, así que vamos a ver, José Escorcia, cómo está todo el asunto por allá de la liga. Hombre, cayeron los muchachos de Veracruz, estaba viendo por ahí las estadísticas, hermanos, pero la semifinal se torna interesante por allá en el sector de la liga mayor a Bayardo Reyes. Adelante, mi hermano. Chattel, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Alfredo González, muy buenos días a todo Nicaragua, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional. Y a nivel internacional a través de Radio Managua en Costa Rica. Con la cuestión de los meteoritos, aquí todavía en la comarca de Veracruz estamos gravemente mal, Alfredo. Tenemos un problema porque se están haciendo cada día más grandes y este problema del agua está desbaratándonos más la carretera y se nos hace imposible salir, ¿verdad?, de Veracruz hacia el 14, tanto así que muchos clavos. Y la organización El Gato es la que está ganando ahí con tantos clavos que salen a flote. Con razón a la liga Bayardo Reyes del campeonato Holman Murillo, estamos ya avanzando rápidamente. Estamos ya en semifinales y dos equipos están a la puerta de lo que es la final. El equipo de los madrigales en Veracruz, el domingo pasado barrió al equipo de Veracruz. A primera hora lo derrotó 10 carreras por 3 con picheo de Eric Polito Calero derrotando a Uriel Ruiz. A segunda hora el equipo de los madrigales derrotó 10 carreras por 5 al equipo de Veracruz, perdiendo en ese momento por el equipo de Veracruz el muchachito que le llaman y le dicen el negrito. Y el pitcher ganador fue el prospecto de los madrigales Nelson Olivares. De esta forma el equipo de los madrigales se pone en ventaja 2 por 0 en la liga y en el campeonato solamente buscando uno acá en su campo de los madrigales ya que el equipo de Veracruz lo viene a visitar. En la segunda serie, en la segunda serie que se originó en Piedra Menuda, el equipo de los tigres de Veracruz fue a darle dos derrotas a domicilio al equipo de los tigres, o mejor dicho los tigres al equipo de Piedra Menuda. A primera hora, a primera hora Leslie García que se ha convertido en el caballito de batalla del equipo de los tigres de Veracruz derrotó al equipo de Piedra Menuda 8 carreras por 1. En ese momento se llevó la victoria Leslie García y Edwin La Pantera Pérez fue el pitcher derrotado. A segunda hora el equipo de Piedra Menuda volvió a caer 7 carreras por 4 ante el equipo de los tigres de Veracruz y con su mejor carta, Walter Mora, ahora el equipo de Piedra Menuda está al borde de la derrota. Esa es la información que teníamos, Alfredo. Las series están buenísimas, los dos equipos favoritos están cayendo y los dos equipos que hasta hace poco eran las cenicientas son los que están a un paso de la final del campeonato Holman Murillo de la Liga Vallardo Reyes. ¿Alguna pregunta, Alfredo? Sí, hermanazo, acláreme un asunto que yo ando como siempre, perdido, como perro en procesión. ¿Cómo es el asunto de los tigres y los de dos? Hay dos equipos de Veracruz. Correcto, en Veracruz hay dos equipos. Está el equipo de Veracruz del licenciado Juan Acuña y está el equipo de los tigres de Veracruz de Ramón, mejor conocido como Moncho. El equipo de los Monchos, que son los tigres de Veracruz, y el equipo de los Acuña, que es el equipo de Veracruz que no tiene apellido. Entonces, el equipo de Veracruz es el que ya está casi por salir, hermano. Bueno, un Veracruz, que es el tigre de los Veracruz, que estaba prácticamente eliminado, arrancó la segunda vuelta con cinco derrotas, una victoria, ahorita está a un paso de clasificar. Y el equipo de Veracruz, que había estado en segundo lugar en toda la segunda etapa regular, ahora está contra la pared con un adverso 0-2. Y peligrosamente se vaya, lastimosamente para mi amigo Juan Acuña, está casi por abandonar el campeonato, ya que había estructurado un gran equipo desde el inicio. Pero los equipos, como los madrigales y como los tigres de Veracruz se han ido reforzando, prácticamente han alcanzado un nivel que se han convertido en unos equipos competitivos. Y ahora tienen el sartén por el mango. Y los dos equipos fuertes, como eran el equipo de Piedra Menuda y el equipo de Veracruz, de Juan Acuña, ahora están, como dice mi estimado amigo, el cacique Barbosa, al borde del precipicio. ¿Alguna otra pregunta, Alfredo? No, solamente, hermano, a ver, ¿no será que nuestro amigo Agustín Orozco pueda interceder por nosotros ahí para ver de qué manera podemos tapar esos huecos que nos han hecho los meteoritos? O nuestro amigo Lucas Reyes me pidió como 500 fotos, le mandé mil, pero a lo mejor lo abarroté tanto de fotos de tantos hoyos que a lo mejor no nos podrán ayudar por ahí, hermanazo. Bueno, yo considero que sí, el licenciado Lucas Reyes y el licenciado Yuri Gómez, que están ahí bien metidos en la alcaldía, yo creo que pueden meter manos en el asunto, ayudarnos de una forma, ¿verdad?, ahí amistosa para nosotros los que vivimos aquí y poder plantear el problema directamente a como lo estamos viviendo nosotros. Ellos dejan de saber, ¿verdad?, ellos dejan de saber el problema que tenemos. Tanto Lucas Reyes como Yuri Gómez son fans de la Liga Bayardo Reyes, ellos son fanáticos del equipo de Piedra Menuda y ellos escuchan siempre este programa, ellos navegan siempre en Facebook, vamos a hacer eso. Porque hace poco se encontraron unas ollitas acá en los madriales, se subió a Facebook, la alcaldía se dio cuenta y ya están en el museo, ¿verdad?, de Nindirí. Sí, nosotros vamos también a tomarle una foto a los hoyos, la alcaldía se tiene que dar cuenta y así rapidamente, como se fueron las ollitas, también así yo creo que se puede reparar lo que es la calle de la salida de Veracruz. Bueno, claro que sí, hermano, entonces ahí te voy a pasar como 100 fotos que tengo yo también, ¿verdad?, que muy amablemente la gente me permitió ir a pararme esos huecos por ahí, hermano, y también pues compartir también esa gestión que podamos hacer por el bien de esa carretera hacia Veracruz. Alfredo, Alfredo, ahora los juegos, ¿verdad?, no te los había dicho, ahora los partidos se van a realizar en los madrigales, el equipo de los madrigales va a enfrentar al Veracruz de Juan Acuña y en Veracruz los tigres como Juan Cruz van a esperar a Buenavista si vas a dar alguna vueltecita por los campos y a tomar alguna foto para subirlos ahí en el Facebook de Piscicorre, poder darte una vuelta y van a estar de infarto esos partidos, porque increíblemente la fanaticada de Veracruz y de Piedra Menuda, que se consideraban en la final, ahorita están al borde del infarto y no sé, tal vez necesitaríamos algunas dos ambulancias en esos campos porque hay personas que hoy, si esos equipos quedan eliminados, les puede dar un paro cardíaco, Alfredo. Bueno, entonces, yo sé que me está escuchando nuestro amigo Juan Acuña y como ahí está ahorita la fábrica de Guirila, pues ni modo, hermano, voy a tener que pasar por ahí. Dale pues, Alfredo, saludos a todos los que nos están escuchando a nivel nacional y a nivel internacional. Nos despedimos desde aquí a los madrigales y será hasta el próximo domingo con la información si ya tenemos la final o si algún equipo sobrevive para poder luchar el domingo todavía un quinto juego. Lo dudo, Alfredo, que hay un quinto juego en cualquiera de las dos series, pero si lo hay, pues aquí lo estaremos dando a informar el próximo domingo. Felicitaciones a ustedes por su programa y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias, gracias, gracias a José Escorcia desde allá, pues, del sector de los madrigales con el reporte de la Liga del Béisbol Mayor Bayardo Reyes In Memoriam. Así es que, bueno, los muchachos de ahí están viendo bien la pelota y están batiendo bien porque fueron a óptica cristal. Ahí se pasaron consulta con el doctor Gonzalo Torres, que es uno de los mejores optometristas y tiene una voz melodiosa, dice Benito Marenco. Ya sabe usted, Riqui Martínez, que cuando Benito Marenco va a platicar con el doctor Gonzalo Torres, solo lo llama ahí al 2277-5121 y entonces el doctor le dice, tráigase la guitarra. ¿Cómo? Ya le lleva la guitarra y entonces ya el doctor... Hasta ahí ya se ponen, hacen el dúo. Otra llamada tenemos, Carlito Aragón Barro. Vamos a pasar entonces allá, tenemos otra llamada. Buenos días. Está en su programa Estelar Pisa y Corre. Buenos días. Hola, doctor Romero. Para informar, para informar que hoy domingo, a partir de las ocho de la mañana, aquí en el estadio Amistad Doyer, se va a realizar la final de la Liga de Barrio. Y ahí está involucrado el equipo de improvisas en la final de esta Liga. Romerito, ¿dónde va a ser en el Amistad Doyer? En el Amistad Doyer, a partir de las ocho. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en cuanto salgamos por aquí, Romerito Cortés, voy a darme mi pasadita por ahí, pues, rápido. Está bien, pues. Gracias, José Romerito Cortés. Aquí tenemos tu nota, siempre original. Es Carlito Aragón, siempre original la nota que nos envía José Romerito. Hace ocho años de esa manera. Hombre, sí, hombre, ya, yo creo que a los lolos, a Romerito, a todos los romeros, hay que ya instruir ya a Romerito Cortés para que nos dé la nota, ¿verdad?, sobre eso, siempre ya. Pero, ¿a qué bien? Así original. Bueno, ya tenemos al hermano Luis Morales. Bendiciones, hermano Luis. Nicaragua entera y más allá de la frontera, lo escuchamos. Buenos días, hermano Luis. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días, estimados oyentes de la poderosa emisora Radio 800. Muy buenos días a todos los amados oyentes, a las señoras, señores, señoritas, ancianos, jóvenes. Muy buenos días a toda aquella gente que nos escucha en los vallados, comarcas, municipios, en todos los ricónditos de este país. Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja día a día. Muy buenos días, señores, muchachos de los estudios, controlistas, todos ustedes que hacen posible este programa domingo a domingo con la intención que ustedes tienen. Quedar bien ante el público, quedar bien ante la gente, quedar bien ante la audiencia, con la información que ustedes esfuerzan día a día para sí mismos hacer posible este programa. Lo más maravilloso en la vida, ¿saben cuál es, muchachos? Dice la Biblia, que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué maravilloso es movernos diario. Movernos y saber que salimos a la calle. Y a lo mejor no vamos a obtener lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos. Pero cuando nosotros estamos en la realidad, nos damos cuenta que recibimos más de lo que pensamos. Qué maravilloso que es Dios, qué maravillosa que es la palabra de Dios. Señores de los estudios, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a tu hogar. El controlista, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga a tu hogar. Y entiendan y sepan una cosa, muchachos, en esta mañana, y todos aquellos que están escuchando este programa y estas palabras, que Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene un propósito para tus hijos. Pero somos nosotros los que tenemos que dar lugar, que Dios cumpla ese plan en nuestra vida, que Dios cumpla el perfecto plan para nuestra familia. Dice la palabra de Dios, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Dice que maravilloso que es la palabra santa de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Me llamas luz y no me ves. Dice Dios mismo, Me llamas camino y no me sigues. Qué bonito es cuando nosotros a veces decimos, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero hombre, mujer, católico, libre pensador, testigo de Jehová, evangélico, yo te digo algo en esta mañana, no solo basta ir a la iglesia un domingo en la mañana, porque mucha gente va a la iglesia el domingo en la mañana, pero en la tarde andan echando a perder todo lo que hicieron en la mañana. Lo maravilloso es consagrarnos a Dios de lunes a domingo, todos los días de la semana hay que buscar a Dios, hay que acercarse a Dios. Porque, ¿sabes una cosa? Nosotros somos hijos de lo omnipotente, de lo omnipresente y de lo omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que donde quiere está, que todo lo sabe y todo lo puede. Qué dichoso y maravilloso es, ustedes que están viendo la luz del día de hoy, nosotros que miramos la luz del día de hoy cuando hay gente que no tuvo la oportunidad de verla. Que Dios los bendiga, señoras y señores. Vamos a hacer una oración a Dios, pidiendo por nuestra vida, por nuestra familia y por nuestra linda y bella Nicaragua que Dios nos regaló. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios venimos delante de tu santa y divina presencia y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque eres grande. Eres el único sobre la faz de la tierra que tiene poder. Eres el único sobre la faz de la tierra que todo lo puede, que todo lo sabe y que donde quiere está. Gracias por permitirnos ser tus hijos, gracias por permitirnos, señor, día a día poder clamarte y que tú nos respondas. Padre de la gloria, te damos gracias en este momento por las cosas maravillosas que nos has permitido. Te damos gracias, señor, por el alimento que nos has dado para nuestros hijos, para nuestras familias. Te damos gracias, señor, porque hemos trabajado y hemos tenido una semana exitosa. Te damos gracias, señor, por todos los momentos alegres, por todos los momentos maravillosos en la vida. Y también te damos gracias por los momentos angustiosos. Aquí tiene que haber de todo, pero sí, lo más maravilloso y lo más bello que nosotros tenemos es que tenemos un Dios poderosa. Esta linda Nicaragua tiene un Dios bello, un Dios lindo, un Dios maravilloso, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos protege y que Él nos sana de toda enfermedad. En este precioso momento, señor, hay personas que escuchan este programa, pero que yo no lo puedo ver, pero tú sí lo puedes ver, Jesús amado. Y hay personas que tienen familiares enfermos, hay personas que están postrados en una cama y están escuchando esta oración. Hay personas que están con cáncer, con hernia, con quites, con tumor, con diversas enfermedades, señor. Hay personas que están en los hospitales, en la cárcel y están escuchando esta oración. Ahora, a través de esta oración, haya un milagro, haya sanidad, haya liberación, haya poder grande, poder maravilloso, que se mueva, que toque los tuétanos del alma, la coyuntura. Ahora rompa la cadena, desapa la ligadura. En el nombre de Jesús, haya sanidad, haya liberación, haya un milagro grande, poderoso, maravilloso. Y que tu espíritu se mueva, rompiendo la cadena, señor, en el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el dolor, ahora se va, ahora desaparece por el poder de la palabra. Aquel hombre, señor, que está lleno de angustia, lleno de soberbia, lleno de rencor, lleno de ira, lleno de enojo. Ahora, padre, reprendemos toda enfermedad, toda maldad y le echamos fuera, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ahora, creemos en tus palabras, creemos en tus promesas, señor, por aquel hombre que no tiene trabajo, por aquella mujer que no tiene trabajo. Ahora proveale, Dios mío, ábrale puertas, ábrale ventanas, por favor, en el nombre de Jesús. Y ahora que reciba la bendición por el poder de la palabra. Señoras y señores, ustedes que están en sus hogares, pongan la mano sobre la radio. En este momento, yo te voy a invitar a que creas en un Dios de poder, a que creas en un Dios santo. Dios te va a ayudar, Dios te va a resolver y Dios te va a sanar. En el nombre de Jesús, hay personas que están creyendo en esta palabra. Padre de la gloria, dice tu palabra, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. En el nombre de Jesús, ahora por el poder de la palabra, la enfermedad que tenga este varón, la enfermedad que tenga esta mujer. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible y tú eres el que todo lo puede, señor. Por eso nos acercamos a ti, por eso clamamos a ti y creemos en tus palabras y en tus promesas. Que ahora se caen las enfermedades, desaparecen los dolores, ahora se cae toda la maldad. En el nombre de Jesús, se cae todo lo que no es tuyo, que hay en nuestro cuerpo, desaparecen. En el nombre que es sobre todo el nombre, lo echamos fuera y por tu llaga. Fuimos nosotros curados, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros curados. Y creemos a tus palabras y a tus promesas en esta preciosa y maravillosa mañana. Te damos las gracias, señor. Gracias por esta oración en el nombre de Jesús. Y recuerda, hombre y mujer, que en el momento más difícil aparece la poderosa mano de Dios para ayudarte, para guardarte y para que salgas adelante. Que Dios los bendiga, señores de los estudios. Que Dios los bendiga, señores oyentes de este maravilloso programa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y recuerde, el deporte se hizo para divertirse, para distraerse, para relajarte, para llegar a jugar a los campos, no para llegar a pelear. Que Dios los bendiga. Adelante, señores de los estudios. Gracias, hermano Luis. Gracias por esas palabras de bendición y opción. Gracias, hermano Luis. Que Dios los bendiga, tanto a usted, extensivo para su familia y todos los muchachos que andan ahí también acompañándolos en el deporte. Gracias, hermano Luis. Siempre sus palabras serán bienvenidas. Bueno, vamos a pasar allá con Carlos Aragón y su asistente. Ah, Silvio. Silvio. Silvio López. Vamos a pasar allá con Silvio López. No sin antes decirle allá a nuestros amigos en Ranchería, Francisco Mesa y toda la gente que nos está sintonizando en Chinandega. A Víctor Cabato y también a Resiembra allá en Chontales. Que nos escuchan también allá en el sector de Chontales, que nosotros no somos los mejores. No estamos en competencia, somos originales. Ya regresamos. La violencia no debe formar parte de tu hogar. La violencia afecta a tus hijos e hijas. La violencia te impide crecer. No te dejes vencer. Dialoga, busca, denuncia. Vos valés, vos podés. Restituí tus derechos. Juntas y juntos podemos prevenir. No más violencia. Comisarías de la mujer y la niñez. Te atiende, escucha y acompaña. Policía Nacional. A tu servicio siempre. Quiero que sean tus ojos los que alumbren tu caminar. Mira bien, mira bien. Óptica en cristal. Les atiende el doctor Gonzalo Torres, optometrista óptico, 40 años de experiencia. Para que usted mire bien. 2020 en Managua, semáforo de Enel Central, 300 metros al norte. Mayor información o hacer cita al 2277-5121. Óptica en cristal. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sosbol femenino, el sosbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre. En Radio 800, la gigante del dial. Llámenos al 2255-2766 o bien a nuestro celular 8393-8421. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Mira, ya fui a las comisarías. ¿Y cómo te fue? Pues bien, tienen de todo. Trabajadoras sociales, psicólogas, investigadoras, abogadas, hasta coordinaciones con instituciones y organizaciones. Además, hay promotoras que te apoyan. Eso es bueno, así una no se siente sola. Sí, ahora me siento mejor. Ahí me hicieron reflexionar, yo sé que valgo. Y que los chavalos y yo tenemos derecho a vivir sin violencia. La verdad es que no hay que quedarse callada. Lo mejor es denunciar a tiempo. También hay que prevenir que otras mujeres sean maltratadas. Vos valés, vos podés. Restituí tus derechos. Juntas y juntos podemos prevenir. No más violencia. Comisarías de la mujer y la niñez. Te atiende, escucha y acompaña. Policía Nacional, a tu servicio siempre. Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Son las siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Así es que buena esa con Network a la cabeza. En Proca capacitando y Improvisa recuertando. Puede llamar ahí a Improvisa al señor Cecilio López. Al teléfono 2268-1221. Y tener un guarda de seguridad como el que tenemos aquí en la Radio 800. Así es que, oye, Charly. Dime. No lo dijo, no le dijo nada. No, no, no. No le dijo nada. Ya me reconoció. Aunque dice que es nuevo, pues. Sí, es por la camisa. Es por la camisa, gracias a todos. La camisa. Está muy identificado ya. Está bueno, está bueno. Así es que, bueno. Y la selección femenina que vino ayer a Chinandega, la del softball femenino, que vinieron a seguir participando en los Juegos Nacionales del Softball de Lanzamiento Rápido Femenino, pasaron por Deportivo RAN, que es la empresa prestigiosa que distribuye los bates World, Banbad, Miking, Marucci, Combat Esports, 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ir a comprar allá Charly Maltés si sus bates los tiene aquí Deportivo RAN? Puede llamar ahí al señor Raúl Arostegui al teléfono 2280-05-0577 o a su celular el 88-822-2646. Deportivo RAN y también los muchachos de los madrigales, los tigres de Veracruz, dieron a hacer sus uniformes, buenos uniformes, ahí en Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Está aquí en Managua, Chinandega, León Estelí, Río Blanco. Todo en material deportivo, placas de reconocimiento, trofeos, los trofeos, los trofeos que va a entregar el Chatelle ahí en la Liga Bayardo Reyes. Va de seguro a comprarlos ahí en Deportes Rivera. Deportes Rivera está de la iglesia del Calvario de Cuadras Alago, 75 baras arriba. Deportes Rivera presentes en el deporte nicaragüense. Así es que dice Lucas Reyes, dice, jamás, jamás van a hablar mal de mí, ya que soy un deportista también, dice Lucas Reyes. Ahí está en sintonía. Qué bueno que estés apoyando a la Liga de Nindirí y que le estés dando seguimiento. Te felicito, dice Lucas Reyes, que ya está en sintonía de la gigante internacional del Dial Radio 800. Siete de la mañana, las siete de la mañana, 43 minutos. Vamos rápidamente a resultados del mejor básquetbol a nivel mundial, como lo es la edición de la NBA, edición número 69. Muchos equipos han tenido sus bajones, sí, algunos han mantenido su jerarquía, pero vamos, arranquemos con los resultados. El día ayer se realizaron un total de nueve partidos. Y aquí los resultados, Charlie Malte, que le gusta bastante el básquetbol. Así que Benito Marenco, no jugaron el equipo de los Bulls de Chicago. Tu equipo que siempre le va al equipo de los Chicago. Me imagino que Charlie Malte le va al equipo Celtic. ¿Y por qué no le gustan los Bulls? ¿Por qué no le gustan los Bulls? Le fascina. ¿Por qué no le gustan los Bulls? Ese es el equipo clave. ¿Es que se identifica? Sí, es el equipo clave de él. ¿Están mayores identificados ahí? Ahí, hombre, Benito. Me imagino que Charlie le va al equipo de los Celtic de Boston, así que también no jugaron el equipo del Celtic. Y los resultados, de la siguiente manera, el equipo de Miami Heat obtuvo su sexta victoria de la temporada. Ya saben que yo me identifico con los Lakers, aunque pierdan. Correcto, así que el Lakers de Los Ángeles, así que el equipo de Miami Heat obtuvo su sexta victoria. Tiene balance seis victorias, siete derrotas, venciendo 99 a 92 al equipo de Orlando Magui. Así que el primer cuarto favoreció al equipo de Miami, 22 a 18. Segundo, 27. Aquí perdió Miami Heat el segundo cuarto, 27 a 28. El tercer cuarto le favoreció al equipo de Orlando Magui, 21 a 19. Y el último decisivo cuarto le favoreció al equipo de Miami Heat, favoreciéndole, anotando 31 puntos. Así que la sexta victoria de la temporada del equipo de Miami Heat. Mientras tanto, que el equipo de Indiana Pacer perdió a Charlie Maltés, con un marcador de 106 a 83. Ante el equipo de Phoenix, así que el primer cuarto le favoreció arrancando el equipo de Phoenix, 30 a 27. Repetimos, Pacer pierde 83 a 106 ante el equipo de Indiana Pacer. Mientras tanto, el equipo de los Toronto de Raptor vencieron teniendo su victoria. Un equipo que va muy bien, tienen 11 victorias en la temporada. El Toronto Raptor venciendo 110 a 93 al equipo, como lo son el equipo de, miremos a los Rockies. El equipo de Maverick venció, o perdió Maverick, venciendo el equipo de Toronto en la jornada de ayer del básquetbol. Mas sin embargo, partidos muy interesantes. Te preguntaban cómo salió el equipo de Yatayus, así que este equipo tiene balance de 5 victorias, 9 derrotas a la temporada. Este equipo ha obtenido ahora, espera, 3 partidos, victorias como locales. Mas sin embargo, el día ayer no les favoreció el partido de ayer, Charlie. Bueno, ayer hubo un, en la liga femenina, el softball. Ayer en el campo de la Quintanina hubo un encontronazo, licenciado. ¿Cómo así, cómo así? Dejaron a la muchacha del equipo de Z-Gas. Jugaron ayer, estaban jugando. A primera hora jugó el equipo de Z-Gas versus el equipo de San Luis que anda. ¿Quién anda dirigiendo al Z-Gas? Solo miré que estaba la muchacha, hay una muchacha que fue la que salió golpeada ahí. Pero la que anda ahí es este José Sánchez, el hermano de Julio Sánchez. Él es el que anda ahí asesorando a los muchachos. Pero a primera hora jugó el equipo de San Luis, donde anda ahí el Salvador Castro. Se nos ha perdido un Salvador. Sí, se nos ha perdido un Salvador. Ahorita debe estar chineando. No, 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 claro, claro. Y está bien por esa parte, pues. Sí, sí, sí. También le enviamos un saludo a Sergio Rubí que está oyendo el programa. En Estados Unidos. ¿Ah, este es de Estados Unidos? En Estados Unidos, Sergio. Yo creo que eso lo vivía allá, don Sergio Rubí. No, lo que pasa es que me encontré con Sergio Rubí. Disculpen que estamos haciendo un paréntesis ahorita. Me encontré con Sergio Rubí hace como un mes y me dijo de que, en el regreso que vino él, dijo de que estaba afuera porque tenía enferma a una hija de ella. Sí, sí, sí. Lo operaron. Lo operaron, exactamente. Y ya, pues, gracias a Dios salió bien. Me imagino que la debe andar viendo allá. Sí, pero andaba allá por Estados Unidos. Estaba así con su esposa y su hija. Andaba ahí. Hombre, yo no sé si andara por el lado de Nueva York, pero lo miré todo abrigado. Sí, porque me iba en Nueva York. En Nueva York me dijo que. Sí, sí, en Nueva York estaba. Hombre, y ahí, y Felipe Hernández también se nos perdió. Y ahí se fue para Miami. Y dice, aquí luchando contra el frío, me dice. Oye, pero que ahí tenía la puerta del carro abierta. Yo creo que era el aire acondicionado del carro. Pero no era que estaba en el ambiente. Sin Miami ahorita está haciendo calor, ¿no? En este tiempo. Nosotros que vivimos viajando allá siempre, ¿verdad, Carlos Aragón? Ahorita está haciendo calor en Miami. Y el flipper, el Felipe Hernández, con chaqueta. Con frío. Con frío, me dice. Hombre. En la ciudad del sol. En la ciudad del sol, imagínate vos con frío. Así es que, entonces, sucedió. Efectivamente. No hubo nada. Sí, no, 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 claro. Hubo trifulca ahí. Hubo trifulca ahí. Hubo trifulca. Sí, lo que pasa es que el equipo de la Quintanina estaba bateando. Estaban apaleando directamente como en el tercer inning al equipo de Zetagaz. Sí. Entonces, una jugada ahí, una muchacha, la bateadora corredora, pegaron un hit. La muchacha que estaba en la segunda base se corrió hasta la tercera base porque el tiro que le hicieron al comodín se le fue. Sí. Entonces, la muchacha aprovechó para irse a la tercera base. Vino el tiro a la tercera base. Y la verdad es que ya estaba esperada, pues. Vino la muchacha, como es bastante fuerte. Fuerte. La agarró en mal parada a la muchacha que ya estaba esperada. Le dio con el hombro y la tiró directamente al dogado. Allá, el dogado de la tercera base. Vino y le afectó la mandíbula. Y también parte de sus dientes porque la muchacha anda con frenillo. Sí. Esa muchacha es la tercera base y es la que patrocina. Es la muchacha fuerte, la mano fuerte, pues, del equipo. ¿De quién era el equipo? El equipo de Zetagaz. Con el equipo de la Quintanina. Oh, ya. Entonces, ya se han dado algunas cosas ahí que no querían ir a jugar al equipo de la Quintanina. Y la verdad, pues, al pasar esta situación, que fue muy desagradable, por cierto, pues. Porque, en primer lugar, son mujeres femeninas las que están jugando. Y no se debió haber hecho esta, esta ocasión, pues. Pero en ese encontro no hace un... Se está, es más. Ahora, hasta en las grandes ligas, si ya se dio la regla de que el pelotero que ha esperado en home, no tiene por qué bloquearlo de ninguna manera. Con ese objetivo se dio esa regla. Exactamente. Es correcto, exactamente. Para evitar eso, pues. Para evitar eso. Yo creo que hay que regularlo, pues. No, yo creo que sí, pues. Porque hay diferencia, ¿no? Hay muchachas que son más fuertes, obviamente, por las edades. Mira, pues, pero hay otras que son finitas, delgaditas, diríamos, ¿verdad? Y eso es el que tener cuidado, sobre todo cuando van muchachas en desarrollo. Estoy de acuerdo con lo que dice usted, licenciado. Porque hay otras que están... Hay unas que son delgaditas, pues, pero finitas. No hablemos de belleza, sino de su apariencia física. Y hay otras que es la misma edad, pero son un poquito más fuertes. Sí, este, la muchacha muy fuerte, la muchacha esta de la Quintanina vino y, además, que estaba a la Roma Alparada, pues, a la muchacha en lo que recibió el tiro. Porque muchas veces podemos recibir el tiro, pero estamos bien colocados para esperar a un pelotero que no sabemos con qué intenciones viene, ¿no? Y la verdad, pues, a Roma Alparada, la muchacha, y de esta manera, la empujó, un medio toque, la aventó, pero a los leones, la vino y le afectó la mandíbula, se dieron una gran trifulca y que hasta se pelearon, pues. Entonces, de esta manera, ya quién sabe, lo dudo, que Salvador, yo sé que Salvador Castro está escuchando el programa y ya se han dado otros problemas también ahí. Yo creo que van a sancionar. Yo creo que sí, exactamente, hay que regular eso, pero debidamente a esta, a esta... El equipo de los Lakers, que han jugado un total de 13 partidos, solamente 3 victorias, mi estimado, así 3 victorias, no lo cambian. No lo cambian. Le doy al equipo de Memphis, que tiene 13 partidos realizados, 11 victorias a las Memphis y solamente 2 derrotas. No le gustaría a los Memphis, tampoco. Ok, entonces le voy a ofrecer al equipo de los Bulls de Chicago. Los Bulls de Chicago tienen 8 victorias y solamente... No hay mucha diferencia de 3 a 5. ¿No se queda? No, no. Le deja siempre a... ¡Hombre! Él está representado ahí, ya sabe, ya se identifica con los cachos. El Miami Heat. Con los toros. ¿Cómo? El Miami, que con 13 partidos, tiene un total de 7 victorias y 6 derrotas. Charly, no te gusta tampoco, ¿te quedas con quién te quedas con Charly Malté? No, no, no. No le mira la gorra a quien de Charly Malté. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Bárbaro! San Antonio, 9 victorias y 4 derrotas en 13 partidos realizados. Bueno, así es que siempre sobre el tema del softball. Así es que continuó el domingo pasado la liga William Ramírez estos en el softball de lanzamiento femenino rápido y es que el equipo del Santana cayó vencido ante el equipo del San José. Ahí anda mi prima, mi prima la zurda. Usted la ha visto, la zurda, la Andrea González. Exactamente. Sí, no, tira duro, tira fuerte. Y no tiene un cuerpo fuerte, sino que esa zurda, verdad, es tremenda zurda. Por algo de seleccionada. Selección nacional, la zurda de Andrea González, quien tiene 7 ganados y 1 perdido. Lanzó un juego completo y perdió Ismelda López. Así es que 11 a 4 fue el marcador final. Y en el segundo partido se suspendió. El marcador estaba empatado a tres carreras cuando se suspendió el juego por lluvia. Esto fue en el domingo pasado allá en el central. Mientras tanto, que en el campo Rojas de Schoen, el equipo de las Américas 1 cayó vencido ante las mimadas de San Judas. Aquí hay que ver también a esta muchachita, Aniel Kalnorori, que es una muchachita muy menudita que tiene una fortaleza en ese brazo de lanzar y ha ganado 4 y ha perdido 2, la Anielquita. Y perdió por el equipo de las Américas 1, Georgina Reyes. En el segundo juego, el equipo de las mimadas completó la barrida ante el equipo de las Américas 1, 4, carreras por 2. Igual el marcador, perdón, 6 a 2 el primero y 4 a 2 el segundo, ganando Xiomara López y perdiendo este juego, Angelita Artola, quien tiene 3 ganados y 1 perdido en lo que va de este campeonato. Y en el campo de la mascota, ahí estuvieron jugando el equipo de la Policía Nacional frente al Elby Día. Aquí ganó la Policía 17 a 1, ganando Yadira Aguirre y perdiendo este juego, Mariela Estrada. En el segundo juego, el equipo de la Policía Nacional completó la barrida y por blanquea a 4 a 0, ganando Elizabeth José y perdiendo este partido, Marisol Ruiz. A la fecha, la posición de los equipos está así, el equipo del San José en primer lugar con 9 ganados y 2 perdidos, las Américas 1 con 8 y 4, más abajo está el equipo del Santa Ana 7 y 4, las mimadas de San Judas con 7 y 5, la Policía Nacional en quinto lugar con 3 ganados y 9 perdidos, y en último lugar se encuentra el equipo del Elvis Díaz, que ha ganado 1 y ha perdido 11. Así es que dentro de las estadísticas, las mejores bateadoras hasta la fecha, en esta liga de softball de lanzamiento rápido femenino, las mejores bateadoras, Andrea González está de líder de las bateadoras, ella batea para un porcentaje de 615, ha conectado 16 hits en 26 veces al plato, Karen Gutiérrez del equipo del Santana batea para 609, y le sigue Cristian Mendoza del equipo del San José, quien batea para 517, las mejores lanzadoras hasta la fecha se encuentra Lucrecia Guerrero del equipo de las mimadas, quien lanza para 1.42 de efectividad, 24 dos tercios lanzados, 10 carreras permitidas, 5 de ellas limpias, Anielka Norori del equipo de las mimadas, lanza para 1.72, ha lanzado 36 hits en 2 tercios, le han fabricado 9 carreras de ellas, le han fabricado 24 carreras de ellas, 9 limpias. La líder en efectividad en este caso, ¿quién es? Es la Lucrecia Guerrero del equipo de las mimadas, es una muchachita que lanza muy bien también, y está pues esa muchacha ahí en esta liga femenina de softball de lanzamiento rápido de Managua, y vamos a ver rápidamente aquí si tenemos la programación para hoy, claro que sí, nos están diciendo la programación para hoy, claro que sí, hoy es 23 de noviembre, y juegan en el central, estos juegos no sé por qué los hacen tan tarde, ¿verdad? ¿Está Benito Marenco? A la 1 y 30 de la tarde, el equipo de la Policía Nacional recibe al equipo del Santana, allí en el central, mientras tanto que envía a progreso el equipo del San José, recibe la visita de las mimadas de San Judas, y en el campo de Américas 1, en el Sky Dawn de las Américas 1, el equipo de Américas 1 recibe la visita de las muchachas del Elvis Díaz, esperemos pues que el equipo de las Américas 1, un saludo para nuestro amigo Bernabé Mejilla, que es uno de los directivos y patrocinadores principales del equipo de las Américas 1, hombre, Estos ya están en la segunda vuelta, Ya están casi en la segunda vuelta, hombre, yo quería comentar algo al respecto, ¿verdad? Uno, cuando la mayoría de los oyentes saben que nosotros estamos diseñando y proyectando una revista deportiva que la distribuimos en digital, a cerca de 5.000 suscriptores, Echale Malté, y esta revista en esta edición de noviembre y diciembre, conformamos pues ahí con unos datos que recopilamos algo sobre el softball femenino, ¿por qué? Porque a la gente le gusta y también que hay que diversificar los temas alrededor de lo que ponemos en esta revista, y prueba de ello es que le gustó al Chelito Cárdenas, ¿verdad? Chelito Cárdenas, el tema del softball, a mí me encanta, dice, cuando hacen entrevistas sobre todo a los nicaragüenses, y sobre todo cuando es el tema del softball femenino, me encanta, dice él, igual, de igual manera le gustó un artículo que publicamos alrededor sobre el tema de los umpires, ¿verdad? Sobre cosas de reglas y eso, y efectivamente, pero hay otra gente que no le gustó, y me ha llovido pija y candela, como dicen popularmente, palo y candela, de gente que está en Estados Unidos, ¿verdad? Que pasó por este equipo de las Américas 1, que dice que la información la inventé, que la inventamos pues esa información, y lamentablemente yo no voy a inventar nada, busqué a las personas indicadas allá alrededor de los que están, o entrenadores y organizadores del equipo de las Américas 1, les llevé las preguntas, me las contestaron ellos, y después yo diseñé el artículo, ¿y qué pasa? Dice que esa información, dicen algunas personas, que esa información no es fidedigna, que no es lo normal, no es correcto, pero yo le digo, bueno, yo solo lo que hice fue publicar lo que a mí me contestaron, lo que a mí me dieron como información, yo no voy a inventar, digamos, algo que no sé, como fecha, campeonatos, y todo lo que ha hecho alrededor de la América 1, bueno, a algunos les gusta, a otros no, pero más sin embargo, creo yo pues que nosotros somos muy responsables, con nuestras publicaciones, con nuestras ediciones, que estamos proyectando, alrededor del softball, y de los temas, que también tratamos aquí, en este programa deportivo. 8 de la mañana, las 8 de la mañana, con 2 minutos, vámonos a la jornada 18, del fútbol nicaragüense, dice Carlos Aragón, que no hay fútbol hoy, yo lo que creo, ¿sabe qué? que como él está haciendo ahora, ¿verdad? está de controlita, no se quiere quedar, eso es lo que, así que hoy, cerramos la jornada 18, y el partido a las 8 de la noche, bien va, bien va, bien va, bien va a misa a las 3 y regresa, da tiempo, los 5 partidos serán, a cocinar, a bañar al perro, y todo, y todavía regresa, así que un solo horario, el partido, todos los partidos, van a ser simultáneos, a las 3 de la tarde, aquí en el estadio olímpico, del IND, el partido entre el equipo Juventus, que ya está clasificado, Juventus recibe al equipo Real Madrid, Somoto, un partido de trámite, para el equipo del Juventus, no así para el equipo del Somoto, que más que bien, pues estará buscando los 3 puntos, mientras tanto, siempre aquí en Managua, eliminaron el equipo de la alcaldía, el equipo del Managua, no, no, vamos por parte, el equipo de la UNAM Managua, se enfrenta, ante el poderoso equipo, como lo es el equipo Real Teliz, partido también, a las 3 de la tarde, en el estadio Nacional, mientras tanto, que el equipo del Ferretti, viajará hasta Iriamba, se enfrentará, ante el equipo Cacique, ambos equipos, también pasaron, a la siguiente ronda, el equipo del Managua, que estaba mencionando, el licenciado Alfredo González, estará jugando, en el estadio, Roy Fernando Bermúdez, a las 3 de la tarde, en Ocotal, se enfrenta, al equipo Ocotal, difícil, una plaza muy difícil, para el equipo del Managua, siempre, ese equipo se crece, siempre, el equipo Ocotal, se crece, llegue, Riel Estelí, llegue Managua, llegue Juventus, llegue Dirangén, siempre marca la diferencia, así que, el equipo Managua, estará, como visitante, a las 3 de la tarde, mientras tanto, que el equipo Foc Villa, 17 partidos, en el fútbol primera división, no ha visto victoria, no tiene empate, récord absoluto, así que, se enfrentará, ante el equipo, del Jalapa, y si eso es poco, el Foc Villa, estará en el estadio, Alejandro Ramos Turcio, de Jalapa, así que, cierra, la etapa, regular, del torneo, de apertura, el Foc Villa, ante el equipo, de Jalapa, recordemos, hoy, todos los partidos, simultáneos, a las 3 de la tarde, cerrando, jornada 18, del fútbol, de primera división, se han bajado, hasta la segunda división, el Foc Villa, en esta ocasión, de esta manera, creo que más bien, debería desaparecer, recordemos que viene, también, y va a la segunda división, viene el torneo, yo creo que en otros clubes, este torneo de apertura, viene el torneo de clausura, si no pudo sumar, ni un punto, en la apertura, no habrá chance, obviamente, en el clausura, hay que premiarlo, porque queda invicto también, perseverar, yo siempre decimos, por el esfuerzo, por todo lo que hace, el muchacho, la perseveración, claro que sí, obviamente, hay que premiarlo, de dar un buen trofeo, sin ninguna duda, pues el Foc Villa, incluso ya está haciendo convocatoria, para que lleguen los muchachos, a probarse para, si hacen el equipo, hacen el grado, para optar a estar en el equipo grande, para el torneo de clausura, equipo que dejó a desear, como el equipo Lunan, una gran inversión, el equipo universitario, con jugadores, extranjeros, traje a colombianos, traje incluso a italianos, incluso cambia al técnico, un técnico colombiano, más sin embargo, el equipo Lunan, pues, no era lo que se esperaba, ante el equipo universitario, Bueno, son las ocho de la mañana, con cinco minutos, ya nos vamos a preparar, con toda la información, del béisbol mayorá, pero mientras tanto, vamos a pasar allá, con, eh, Carlos Aragón, y su asistente, ¿cómo amigas que se llama? Silvio, Silvio López, Silvio López, bueno, vamos a pasar allá, con nuestros controlistas, no sin antes decirles, a ustedes, queridos oyentes, que nosotros, no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales, originales, ya volvemos, Aniceto, para de tanta violencia, niña, no estés de mal pensada, Chepe, últimamente, solo vive pegándole, y humillando a la mujer, pobrecita, hay que ayudarle, ahora con las comisarías, y los programas de gobierno, ella puede salir adelante, hay que hablar con ella, para que denuncie a este jodido mal nacido, ¿cómo le va a andar pegando a una mujer? A la mujer se respeta, se le apoya, se le da amor, se platica con ella, se ponen de acuerdo, como nosotros, Aniceto, que todo lo resolvemos juntos, ¿verdad? Sí, mi muchachita, como nosotros, vos valés, vos podés, restituís tus derechos, juntas y juntos, podemos prevenir, no más violencia, comisarías de la mujer y la niñez, te atiende, escucha y acompaña, Policía Nacional, a tu servicio siempre. ¿Le gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Le gusta el sosbol femenino, el sosbol masculino? Anúnciese aquí, en Producciones Deportivas, Pisa y Corre, en Radio 800, La Gigante del Día, llámanos al 22.